En la bayarde le mete el zum zum, pa' que en la disco muevan su pum pum Perpe la bayarde, negro cal de easy, pa' la nene y pa' la missy Déjate llevar que llevo el niche de Boric en Beria Representando bien duro pa' los que están en la de ella Lo que nadie se esperaba, la clara, combinación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo, hago guacosa del coro, si no me quiere yo no me fogoro Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba Pa' que mi pollito mueva su nalga con luna y zum zum, en la bayarde le mete el zum zum Pa' que en la disco muevan su pum pum Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba Pa' que mi pollito mueva su nalga con luna y zum zum, en la bayarde le mete el zum zum Pa' que en la disco muevan su pum pum No te me ababache, mija, vamos a darle lija a tu botija Que llegó el que la cocina castiga El dueño del tema sacote, afuegote En lo que traigo es chulería en pote Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma Y es que se pone bruto, solito se enfanda Vamos a hacerlo con la ropa puesta Quedo tan asqueroso que hasta apuesta Lo que hay es chesca Con calma al mundo, si yo no sé, yo no abunde Oye, pa' que mangue, que llegó el camburgo No te respondas patrona, llegó el del barrio Carola El área este, abusando, aunque traigo Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba Pa' que mi pollito mueva su nalga con luna y zum zum El avallarte le mete el zum zum, pa' que en la disco mueva su bumbu Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba Pa' que mi pollito mueva su nalga con luna y zum zum El avallarte le mete el zum zum, pa' que en la disco mueva su bumbu Baila lo lento, no vinimos a comer cuento, ando contento Pero sin el calzamento el avallarte Nena no teme a probarte, vengo bien pesado, vuelvo en grande No se empate, oiganlo pa' que lo mangue Y lo que me debo es que me salde Colaborando, por la herida lo tengo sangrando Y es que Borinquen me está apoyando Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba Pa' que mi pollito mueva su nalga con luna y zum zum El avallarte le mete el zum zum zum, pa' que en la disco mueva su bumbu Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba Pa' que mi pollito mueva su nalga con luna y zum zum El avallarte le mete el zum zum zum, pa' que en la disco mueva su bumbu Mami yo quiero bailarte pero al natural Como si te conociera de atrás Oye, yo lo que quiero es perrierte y maná Yo lo que quiero es ganarte mamá Yo quiero bailarte pero al natural Como si te conociera de atrás Oye, yo lo que quiero es perrierte y maná Yo lo que quiero es ganarte mamá Oye, yo tengo calde con luna y zum zum Matándolo con mi zum zum Yo creí que ellos sabían El avallarte, el negro calde El avallarte, el negro calde El avallarte, el negro calde Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ahora, ahora, ahora Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ey, buena noche a todos Llegó el guajiro De la mano de un zafiro De la mami que en mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besé como si me diera Me en el pecho un tiro Le doy un paso muerto de la risa Tato a su misa Ya empecé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Si lindo es su pantalón Más linda es su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Usted está fuera de ruta No se ponga bruta De que lo quiere, de fruta Si yo soy el capitán Ella es mi recluta Mi gante es astuta No tiene sustituta Hay que darle un diploma Dulce paloma No se haga la baba Que a mi me encanta tu aroma Soñaba que te acerrame Mami, bóntatele a Tacoma Sin media una mano Toma, toma, toma Y ahora dale sin miedo Ahora, hey Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ahora, hey Ahora, hey Y ahora dale sin miedo Ahora, hey Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ahora, hey Ahora, hey Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Un sueño contigo Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Queridos colegas del género Queridos amigos W con Yandel Ajá Se han dado de cuenta De que ustedes tienen cara de tigre Con motor de ratón Ustedes saben ya Ustedes saben ya Ustedes son el confeti Del cumpleaños Lo que sobra Llegaron los líderes El dúo dinámico Víctor el nazi Nesty Apodado por el pueblo como Lo diste rente He aquí mi presencia Pues he prometido Que venía a verte Aunque estuviera afligido Cogiste el camino De la separación Y tú no sabes Cómo eso afecta a mi corazón Dios mío Ayúdame Y nunca permitas Que mi alma se destroce Con esta visita Mi mujer no me escucha Estando ahí acostada No me mira No me abraza No me dice nada Culpa tengo yo Por no cumplir con mis promesas Haciéndote pasar Muchos días de tristeza Porque no me di cuenta Que yo actuaba muy mal Ahora el remordimiento Me quiere matar Hombre al fin Donde quiera que me paro Las lenguas me persiguen Cuando formo mi relajo Y así sucesivamente Pude perder La gente habla sin parar Sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde Ya escogiste tu decisión Me abandonaste Si así cumpliste con tu misión Pero yo lucho Para que aunque sea Pueda sentir Y sé muy bien Que es imposible Pero voy a seguir Mis sentimientos Hoy se inclinan a tu vida Mañana buscaré Un camino a la salida Pues esto me encierra En un círculo vicioso Que me aparta De lo que pudo ser tan hermoso Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba Yo a ti Me acuerdo cuando estoy soñando En una noche de pasión Pero no me escuchas No me miras Se remuerde mi corazón Me acuerdo cuando te entregaste a mí Te noto bien pálida No eres la misma Te falta la sonrisa Que dibuja tu carisma Te siento muy fría Tus labios resecos Inútil te ves Y sin faltarte respeto Pero eso no importa Te amo como eres Y nunca sentiré lo mismo Con otras mujeres Dios me creó Para quererte a ti Yo maldigo el momento En que te perdí Y esta pérdida Es indudablemente eterna Quisiera inventarme Una luz moderna Que alumbrara El camino de la felicidad Porque sinceramente No acepto la realidad Un ser humano No es capaz de aguantar Este beso Yo sufro Me remuerdo Y lloro en exceso Si crees que exagero Pues lo hago por ti Porque demuestro Lo que tú significas para mí Me acuerdo cuando Te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba Yo a ti Me acuerdo los dos soñando Tengo una noche de pasión Tengo una noche de pasión De mi corazón Y yo un ser humano Como los demás seres Adopté el punto débil Del hombre Mujeres Ya en ese tiempo No pensaba muy bien De la pasión por el sexo Parecía un rehén Te ahogabas en tus lágrimas Y en tus sufrimientos Yo no sé lo que pasaba Con mis sentimientos Luego escuché a todo el mundo Decir que por mí La vida te ibas a destruir Yo no creía en tu palabra Te ignoré como a un perro Y mírate ahora Mañana estoy en tierra Metida en esa caja Sin poderte mover Todos te lloran Y me culpan Sin poder comprender Yo fui un error No tenía los ojos Bien abiertos Mi amor Perdóname Aunque hayas muerto Me acuerdo cuando te entregase a mí Recuerdo cómo me aferraba Yo a ti Me acuerdo No estoy soñando En una noche de pasión Pero no escuchas No me miras Y me muerde mi corazón Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba Yo a ti Me acuerdo los dos soñando En una noche de pasión No escuchas No me miras Y me muerde mi corazón No me muerde mi corazón No me muerde mi corazón No me muerde mi corazón